Iré, iré, iré Para poder seguir andando sin perder toda la ternura Necesitas una torre de Babel que inspire amor, verdad más pura No hables tanto de la fe si aún tú no la entiendes Hablando con el corazón, no, no, no la comprendes Ay, la suerte no está aquí, tampoco allá No está lejos de ti sin alcanzarla No trates de arreglar todo el mundo con ideas No eres la dueña de la naturaleza Nada se puede valorar ni transformar Desde la amargura Ni lo simple es lo banal, ni crear es para ser No existe fórmula segura Si el milagro no lo bordas tú De adentro para afuera La realidad se caerá en pedazos Quieras o no quieras Ah, la suerte no está aquí, tampoco allá No está lejos de ti sin alcanzarla No trates de arreglar el mundo con ideas No eres la dueña de la naturaleza Para seguir andando Hay que seguir creciendo Para seguir andando Hay que seguir creciendo Iré, iré caminando Iré, 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 iré Iré allí de donde fui, allí Iré, iré caminando Siempre, siempre y tú verás En un futuro el universo te responderá Iré, iré caminando Iré, iré caminando Con el H que me pusieron los santos Caminando con el IRE que me regaló mi OCHUN Caminando, iré, 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 iré Con mi H, caminando Y va que yo iré Caminando Iré, 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 iré Caminando Iré, 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 iré Iré, 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 para seguir andando